Mamá, te buscan. ¿Quién es? No sé, una vieja. ¡Señora! Cuando tu perro ladra y le gritas que haga silencio. Entonces véndeme y cómprate un conejo. ¡No! ¡Chally! Profe, ¿vamos a tener clase? No, estoy enfermo del estómago. Lele, pancha. ¡Chí! ¡What the fuck! ¿Qué rayos? No estés triste por esa Karen. Ella se lo pierde. Pero ahora bájale a la velocidad. No sos cornudo, no. ¡Ay, tú! ¡Oh, no! Esta es una silla relajada. Algunos dirán que es una silla rota. Precio. ¿Estabas llorando? ¡No! ¿Por qué? Sí soy. No, 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 no. Cuando no sabes si regresas a tu casa a desaparecer para... ¡Chally! Voten a la naranja, ahora. Negro, es el verde. ¿Qué? Voten al verde. Voten al verde. ¡A la madre! Conexión con los espíritus. Espíritu. El desplazador de la morra en los plumones, perdón. No sé hablar. Lo dejaron en agua y creció. ¡Está bien chiquito! No sé si no puedo. Mi... Es que no puedo. Mi mamá llevándome a buscar el coso que estaba encima. No, no puedo, no puedo. No, avisenle al profe que hay un todo en la puerta y no me deja salir. Vaya. Cuando estás durmiendo y la bola de ropa en la silla. Sí me pasa. Cuando la... ¡Chale! Sí me pasó ahorita en la mañana. Yo viendo la cama de seguridad después de haberme arrasado. Ni siquiera lo pude leer. El jabón después de haberse caído así. Me da más risa la cara. Las caras. La oreja. Si quieres también te llevo el bolso. Sí soy. Yo le hago una M llorando por una canción en inglés que no entiendo pero se escucha triste. Sí soy. Cuando terminas de discutir y de repente te viene a la cabeza un argumento increíble pero yo no sé el momento. ¡No! Ya me pasó. Me toca presentarme en clase. Yo. No te mongas nervioso. Solo es una presentación. Empiezo a presentarme. Muchas tardes. Muchas tardes. Buenos gracias. ¿A quién le toca? ¿A quién le toca qué? ¿Tocan? Pues sabrán. ¿Quiénes sabrán? ¿Quiénes son ustedes? No sé. Amigos, ¿qué puedo hacer? No carga la imagen. ¿Por qué regañaste el ventilador? Ay, sí, es cierto. Ahí está. Ahí está. ¿TeQueen? ¿A quién le toca? Ótimo. ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? ¿A quién le toca?